¡Hola! ¿Cómo están estos? Para que estén muy pero muy bien el día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Nelly la Gamer. Amigos, el día de hoy vamos a jugar este juego que es un simulador de hacer barbacoa, pero chicos, el día de hoy tenemos que cocinar y lograr que este bebé gorila que está por aquí... ¡Miren, chicos! ¡Qué bonito está, amigos! ¡Miren su carita! ¡Oh! ¡Hashtag el gorila está chiquito! Ok, chicos, tenemos que cocinar para que este gorila no se petatee. Si en 25 minutos no logramos que este gorila esté gigante, ¡el gorila morirá! Eh, ¿cómo le podemos poner? ¿Qué nombre le ponemos, amigos? Chicos, no sé qué nombre le vamos a poner y ustedes me van a ayudar, ¿eh? Porque miren, que ocupamos dormir, ocupamos comer y ocupamos ir al baño, chicos, ¿ok? Así que me tienen que avisar y me tienen que acordar. Ponle el guapo. ¡Ay! ¡No, no, no puede ser! ¡Me estoy haciendo pipí! ¡Ay! Chicos, ok, miren, esto pasa si no voy al baño. Tengo que hacer pipí, tengo que hacer pipí. ¡Momento de hacer pipí! ¿Cómo le ponemos? ¡No sé cómo ponerle! ¡Milaneso! ¡Le ponemos milaneso! ¡Sí, chicos! ¡Milaneso se va a llamar! En este momento nosotros te bautizamos como ¡Milaneso! Así que el día de hoy vamos a hacer que tú vivas. Ok, primero tenemos que prender el carbón porque sin el carbón no hay carnita asada. No, esperen, ahorita lo prendemos cuando tengamos la comida y quiera cocinar. Yo soy un chef experto en la cocina. Vamos a ver qué le podemos cocinar a Milaneso. A ver, un pollito, un pollito asado. Milaneso va a tener que comer muchas cosas. Ay, no, amigos, me cae bien gordo que le tengo que echar bastantes cosas a esto, chihuahua. A ver, hay que echarle sal. A ver, ahí está, listo. Le tenemos que echar también, eh, ¿qué más? Vamos a ver, vamos a ver. Hashtag Meli la chef, claro que sí. ¡Meli la chef! El día de hoy, amigos, estamos cocinando un pollito asado. ¡Nyan, nyan, 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 delicious! Le vamos a echar un poco de agua. ¡Listo, suficiente! ¡Ay, el pollo salió volando! Pero no pasa nada, chicos, lo ponemos aquí de nuevo, le echamos menta y listo, chicos. El pollo está listo. Ahora tenemos que ponerlo en el asador. Aquí está, listo, lo ponemos. Hay que prender la carnita asada. Ok, ahí está, listo. Listo, amigos, el pollito ya está quedando. Hay que seguir cocinando más cosas para que Milaneso. Miren, amigos, qué bonito se ve Milaneso, eh. Ay, no, 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 no lo voy a incendiar, eh. Miren, amigos, Milaneso está todo chiquito, todo bonito ahí. Vamos a ver, chicos. Ok, ¿qué vamos a agarrar de comida? Vamos a hacer una salchicha por acá. ¿Listo? Pimienta, ¿cómo está la pimienta? Pimienta, pimienta, pimienta. Ay, es muy difícil esto cocinar y acordarse de todas las cosas. Échale limoncito. ¡Ah! ¡Ay, me está haciendo pipí! ¡Amigos! No, amigos, me tienen que acordar que tengo que ir al baño. Listo, chicos, hay que agarrar esto y hay que ir a ponerlo a la estufa. Hay que voltearlo para el otro lado. Ahí está, eh. Ahí está, listo. ¡Ay, se me apagó el fuego! ¡Se me apagó el fuego! ¡Ay, no! ¡Mugre fuego! ¡Se me apagó! Ahí está, ahí está, listo. Ya se está cocinando el pollo. Según yo, el pollo ya está cocido. ¿Sí, no? Mira, ya está. Ya está, gente. Vamos a darle su primera comida a Milaneso. Milaneso, mira lo que te traje. No te lo vas a comer demasiado cocido. ¡No puede ser! Milaneso, cómetelo. Te lo hice con todo mi corazón. ¡Amigos! Milaneso no se quiere comer la comida que le hice. Amigos, estoy siendo un fracaso para cocinar, chicos. Ok, ok, ok. Ahorita tengo que regresar antes de que esto se cocine demasiado. Si se me queman las cosas, después Milaneso no se las quiere comer. ¡Chihuahua! ¡Ay, me estoy haciendo pipí! ¡Me estoy haciendo pipí! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño, no puede ser. ¡Ah! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Milaneso! ¡Milaneso me atacó! ¿En dónde está? Gente, gente, Milaneso se escapó, gente. Repito. ¡Milaneso se escapó! ¡Ay, ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Me está persiguiendo! ¡Milaneso! ¡Tú no eres así! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Milaneso! Amigos, Milaneso está enojado porque no le he dado comida. ¡No puede ser! Es que, gente, yo les dije, cría Milanesos y te traicionarán. A ver, gente, hay que darle de comer, ¿eh? Hay que darle de comer antes de que se vuelva en mi contra. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, no tengo miedo, amigos! Creo que la salchicha ya está. Vamos a ver si la salchicha. Milaneso, no te atrevas a atacarme, ¿eh? Ya te dije. La salchicha ya está. Ok, vamos a dársela a Milaneso. ¡Milaneso, ten! ¿Cómo queda demasiado cocido? No puede ser, amigos. Todo se me quema, Chihuahua. Porque no puedo hacer nada bien. ¡Atrás, ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hashtag Milaneso suelta a Meli! ¡Ya déjame en paz, Milaneso! ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Le quedan 32 segundos! ¡Le quedan 32 segundos, amigos! Milaneso, yo sé que no nos llevábamos bien, ¿eh? Pero te aprecio, Milaneso. ¡Ay, no! ¡Milaneso! ¡Milaneso! ¡No! ¡Milaneso! ¡No, vieron cómo se cayó! ¡No! Hay que prepararle comida, chicos, ¿ok? Ya vimos que Milaneso, si no le doy de comer, se pone agresivo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Listo, gente. Ya estoy siendo experta en esta cocina después de 40 años. Comino. Comino, comino, comino. Una pimienta roja. Tomillo. Ahí está. Listo, chicos. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos bien de tiempo. También tengo que comer porque si no como, me ando desmayando después. ¡Ay, tengo que hacer pipí! ¡Tengo que hacer pipí! Ahí está, ahí está, ahí está. La sal. Y la pimienta. ¿Dónde está la pimienta? Pimienta, pimienta. Acá está la pimienta. Ok, 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 ok. Y menta. ¡Ay! ¿Cuál era la menta esta? Esta es la menta, creo. Chicos, ahorita Milaneso va a comer muy bien. Claro que sí. Van en 60%, ¿ok? Todavía alcanzamos a cocinar otra cosa. Vamos a cocinar, vamos a cocinar. Y ocupa esto. Listo. ¡Ay, loco! Ocupa champán blanco. Mira. Un champán blanco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo anda la carne. Ya se anda cocinando. A ver, va, va, va. ¡Ay, no! Esto es muy complicado, gente. Esto es muy complicado. Es mucha presión. ¡Ay, la mostaza! ¿Dónde está la mostaza? Acá está la mostaza. ¡Cocinando para Milaneso! ¡Y que no se enoje! ¿Dónde? Es que Milaneso sí se enoja bien feo, chicos. Si se enoja bien feo, empieza a atacarme. También se enojan así cuando no comen. Yo sí, yo sí me enojo así de que... ¡Ah, no he comido! Empiezo a atacar a todo mundo ahí. Ok, ok. Hay que ir por la carne, hay que ir por la carne. ¡Ay, no, gente! El mugrasador se apagó. Ahí está, ahí está. Listo. Milaneso, no te preocupes, Milaneso. Ahorita te damos de comer, ¿sí? La pizza. Ahí anda, al 100. Ya va a estar la carne, gente. ¡Listo, listo, amigos! Ya le podemos dar su primera comida a Milaneso para que no se enoje. ¡Ira! ¡Ay, ay, sí! ¡Sí le gustó, amigos! Milaneso está creciendo, gente. ¡Sí le gustó! ¡Sí le gustó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! No, 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 no. El huevo. El huevo, el huevo, el huevo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Listo, listo el huevo. ¡Ay, no, no! Este ya se me echó a perder, amigos. Las costillas ya se me echaron a perder, vale. ¿Qué eso, gente? Ok, ya está la pizza. Vamos a dársela de comer a Milaneso. A ver, Milaneso, ten. ¡Ay, no! ¡Le aventé un cuchillo! Milaneso, ¿estás bien? ¡Ay, ay! No pasó nada, no pasó nada, amigos. No pasó nada, no pasó nada. Mira, mira esta comida. ¿Por qué no te la comes? ¿Por qué no se la come? No come eso. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Listo, 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 listo. Creo que Milaneso no come. Muy bien, muy bien. Creo que Milaneso no come pizza. O sea, es que yo le hice un pollito a Milaneso y Milaneso se puso sus moños también. Vamos, 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 gente. Chihuahua, se apagó el fuego. No, deja de apagarte, por favor. Gente, no, queda un minuto. Queda un minuto y ya valió queso. Milaneso, cómete eso, por favor, Milaneso. Milaneso. No, gente, ya nada más voy a... No, gente, ya nada más... Ay, no. Milaneso por siempre. Tres, dos, uno. ¡No! Vuela alto, Milaneso. Yo le hice un pollito y un huevito. ¿Y qué hace? ¿No se lo comió? No, tampoco así no. No, 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 no. Pero Milaneso, por siempre mi corazón. Y luego todavía le hago pipí. No, 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 no. Gracias.